La fuerza simbólica del fútbol es indiscutible. Contra Inglaterra se jugaban otras cosas y en ese momento esas cosas valían más que un título. Muy pronto nació una manera argentina de entender el fútbol que se desmarcó claramente de la influencia inglesa. No salimos a la cancha, lo voy a matar, lo voy a... No, era que teníamos que ser mejor que ellos y ganar cancha de fútbol, ganarles. Era un buen equipo, un equipo típico de esta época de Inglaterra. Muchos juegos de centro, pelotazo. Presumíamos de ser antagónicos a los ingleses, ¿no? Si a los ingleses les gustaba el pase largo, a nosotros el corto. A los ingleses les interesaba el pase, a nosotros la gambeta. Hacer un gol con la mano y hacer el mejor gol que los mundiales... Si había algo que le faltaba al partido era eso. El guión fue perfecto. El momento más perfecto para mí de la historia de la Argentina, no del fútbol, es cuando se produce el segundo gol a los ingleses. Porque en ese momento nadie se quedó fuera de semejante alegría y para nadie fue un hecho que lo dejara indiferente. Se puso duro en los últimos 10, 15 minutos. Terminamos ahí con lo justo, pero nos sacamos de encima a un equipo grande. Le daba cosquilleo. Y esa tarde-noche fue especial para todos nosotros. El guión fue perfecto.